Estoy con Gabriel Arias. Bueno, Gabriel, ¿qué pasó? ¿No salió nada? No, no salió nada. No supimos encontrar nuestro circuito de fuego, ellos nos presionaron. La verdad que hicimos un partido muy malo. Creo que tenemos que trabajar un poco más en la semana y ahora a revertirlo en el fin de semana que viene. Intentaron primero por abajo, saliendo tocando, después el pelotazo largo, pero Sarmiento les encontró la vuelta permanentemente. Sí, teníamos siempre un hombre encima, no tuvimos una buena noche. Así que esperemos ahora el miércoles, el sábado, cuando nos toque jugar, en tener revancha de esto. Gabriel, nos preguntábamos en la transmisión si influía en algo, pensar en el partido con Boca. No, nuestro objetivo principal es permanecer acá en la categoría, asegurar eso y el miércoles ahora veremos qué pasa. Está mejor de local, de local parece un equipo imbatible y cuando tienen que salir de Varela se les complica. Sí, creo que es la tercera derrota consecutiva. Hay que buscar la vuelta ahora de visitante, jugar de la misma forma que lo hacemos de local y vamos a empezar a ganar. Te agradezco, Darío. ¡Gracias!